Vamos a conectarnos señores rápidamente con Alonso Hernández, él se encuentra en el distrito Florencia de Mora en el velatorio de esta docente que perdió la vida en el trágico accidente de Chao junto a ocho personas más. Alonso, buenos días, adelante. Así es, Susa, nos conectamos en vivo desde el distrito de Florencia de Mora en compañía de los familiares y amigos de la docente Leonila Leidy Victorio Morales, de 48 años, quien lamentablemente falleció en este accidente trágico ocurrido el último viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. Vamos a conversar con el padre, el señor Simón Victorio Aquino, porque ellos quieren que lo recuerde, pues la ciudadanía como una persona entregada a sus alumnos, una amante de la enseñanza, la educación, como era la profesora Leonila Leidy Victorio Morales. Nos comenta usted que sienten obviamente el pesar de esta pérdida irreparable, pero que están agradecidos por la compañía de acá de los familiares y amigos y vecinos también. Gracias a la compañía de los vecinos y de familiares que estamos acá, por la pérdida de mi querida hija, quienes pensábamos saberlo a esto, pero así es la vida. Qué triste es dejarnos e irse, ella joven todavía y todavía sin cumplir sus metas que ella tenía. Ella se regresaba los viernes como todo, todos los fines de semana ella terminaba la jornada, la semana educativa y regresaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo se entera usted la noticia? Yo me vengo viernes a las 7 de la noche, me dice una promoción que es también mi paisano y me dice, no sabe nada. Le digo, no, me dice, oye, el carro se ha dado vuelta y parece que viene tu hija. Entonces ya comencé a averiguar y preguntar a la policía, me dice que si hay 8 muertes y si son 8 profesoras. Enseguida yo me fui. Pero... Alonso, junto a los familiares... Voy a hacer nada. Ahí me quedé hasta para el día... Viernes, hemos contratado, el día sábado hemos contratado una combi porque no había carro para irnos. Ir al sitio de desechos, donde ha fallecido mi hija. Y llegamos y encontramos cuatro cadáveres, que eran mi hija y tres más. Ahora, el cuerpo ha permanecido varias horas en el lugar de los hechos, ¿no? Para el rescate. Sí, toda la noche se quedó. Toda la noche. Nosotros lo buscamos todavía a las 9, todavía del día sábado, 9 de la mañana. Pero gracias, como les digo, ahí está el policía que me acompañó y el teniente gobernador que estaba allá y vivientes que veían por ahí mis acompañados y nos sacamos. Porque si no, no se podía sacar. Porque es más de 500 metros que se ha ido. Y gracias a Dios que en el río tampoco no hay agua, si no, no la encontrábamos. Esta docente, Leonila Leidy, deja cuatro hijos, ¿verdad? Sí, cuatro. ¿Tres de ellos son menores de edad? Sí, dos son mayores ya, dos son menores que todavía están en el colegio. Después ya el otro que está preparado para la universidad tiene ya más de 20 años. Ya son mayores, ya dice. Sí, sí. Ahora, el tema de la investigación, ¿cómo va? Producto de las causas, desmotivos de este aparatoso. Todavía la investigación, todavía, porque estamos en el sepello de mi hija y después que pase este ya mañana o pasado tendremos que seguir el juicio, ya que el dueño del carro no se ha acercado acá, ni a preguntar ni siquiera, por lo menos, ¿no? Pero vamos a ver, tendremos que agarrar con un abogado para que nos guíe cómo se pueden hacer los trámites. ¿Cómo lo quiere recordar usted a su hija, no? Lo recuerdo a una hija que verdaderamente de chica se ha dedicado a un pequeño negocio, a ayudarnos a mí, especialmente cuando no había trabajo. Pero así terminó esos estudios en San Pablo II, terminó esos estudios y después ya se preparó para docente y hasta que agarró a docente, que ha trabajado por Deusquil para allá y después por Coina. No me fueron los nombres, pero la verdad es lo que pertenecen a Coina. Y la última vez, desde enero, que está por acá, por Santiago y Chico, el anexo cerca de Santa Rosa, ese, Yapaque, Yapaque, ¿qué crees? Yapaque, ahí se ha estado enseñando. Caballero, las condolencias del caso, por supuesto, por la pérdida irreparable de su hija, esta docente, de nombre Leonina Ley de Victoria Morales, de 48 años. Susan, que, bueno, según la información, son también otras dos docentes que perdieron la vida, Jessica María Chávez Carranza y Mariela Vázquez Becerra, ¿no?, que se suman a tres docentes que habrían fallecido, porque fallecieron tras este lamentable accidente ocurrido el último viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. Los restos de esta profesora van a ser enterrados en las próximas horas, exactamente a las 11, en el Campo Santo Parque Eterno. Vamos contigo, Susan, a Estudios Centrales, Somosol TV, siempre primeros en Información Regional.